También estimó que la extrema pobreza en el país descendió a 20%. Son datos todavía extraoficiales, pero estamos seguros que para el año 2012 la extrema pobreza ha caído al 20%. Ya teníamos en el año 2005 la extrema pobreza del 38%. En seis años bajamos al 24% y calculamos que en el año 2012 del 24 hubiéramos caído en la extrema pobreza al 20%. Datos extraoficiales.